Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, buenos días para mí, hay que ver a qué hora lo ven a este video, ¿no? Estamos en Punta Iglesia, una mañana fantástica, día 20 de junio, muchos no trabajan. Vamos a ver cómo está la pesca en Punta Iglesia, ciudad de Mar del Plata. Vamos a ver. Punta Iglesia, una mañana, como les dije, soñada, muy, muy lindo día, cielo totalmente despejado, celeste, muy luminoso. Una imagen que no me gusta ver, para nada. Está bien que es una playa del centro, pero lo que no me gusta ver es la mugre que dejamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Se supone que tiene que haber peje a rey. Mmm, raro que no vea nada todavía. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Pobre la cosa? Sí, está pobre. Pero, ¿está hermoso? Sí, sí, está lindo. Eso sí. Pero es temprano. Temprano. ¿A qué hora es la máxima hoy? Y la mínima era a las 8, o sea, está creciendo. O sea, que a las 2 de la tarde, más o menos. A las 12 y media, una. Qué bárbaro. Es el que estuvo saliendo. Sí, 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 estos días sí. Sí, estos días sí. Vamos a ver. Suerte. Estas son las cosas que pasan en la pesca. Lo inesperado y uno se pregunta, ¿qué responde esto? ¿Por qué no está el peje rey hoy aquí en la costa con la ceba que tiran los pescadores? Y mi explicación es, los peces en el mar tienen la posibilidad de moverse cómodos, moverse por corrientes, moverse por donde va la cadena alimentaria, y de esa manera van atrás de la comida. Y seguramente, o más adentro, en algún lugar, cercano a la ciudad, hoy tienen comida y tienen una corriente de agua mucho más apta para ellos, seguramente, y es por eso que no están aquí en la costa. Habrá que ver cuando sea la máxima, que faltan 4 horas, más o menos, qué pasa con la máxima en el arrime de los pesqueros de yeses. En estos días estuvo saliendo mucho. Ahí tenemos el muelle privado, que tiene Mar del Plata, único muelle en 42 kilómetros de costa. El muelle del club de pesca Mar del Plata, como les dije, privado. Solo pueden ir a la punta los socios. Y es un club que no se puede uno hacer socio fácilmente. Muy cara la cuota de ingresos, muy cara, prohibitiva, diría. Y después te tienen que presentar entre los socios, aceptarte, tiene que haber espacio, porque es limitado, ¿no? Tienen que estar cómodos los pocos socios que son, y te dejan pescar pagando una cuota, pero no podés pasar hasta más de la mitad del muelle. Y ahí prácticamente uno no pesca gusto. Este es el centro de la ciudad de Mar del Plata. Como les dije, estamos en Punta Iglesia. Una mañana soñada, pero realmente pobre, con respecto a la pesca del pejerrey. Hubiese apostado que hoy venía y me encontraba con una actividad realmente importante del pejerrey. Encima, chicos, ahí tienen uno. Fíjense el tamaño, muy chico. Vamos a ver la bollita aquella. Vamos a ver la bollita aquella. Este es un perro marino. No es un lobo marino, un perro marino. Cargando baterías al sol. Bueno, vamos a verlo en acción. Este se llama resallo. Aquí no se usa prácticamente este arte de pesca. El tema es saber por qué no pican o por qué no están. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ayer salía un montón. Bueno, pero ¿qué opina usted? ¿Por qué no hay pejerreyes hoy y ayer hubo? ¿Cómo está el mar? Lo que pasa es que yo no conozco mucho acá porque no soy de Laguna. Yo recién explicaba en el video una opinión personal. Los peces navegan muy cómodos en el mar. Van por corrientes y van atrás de la cadena alimentaria, van atrás de la comida. Y es posible que adentro haya comida. Entonces, claro, pero esperar la máxima hoy. Dentro de cuatro horas seguramente van a arrimar. Pero a veces o hay una muy baja presión o hay una luna que realmente combina para que los peces no estén comiendo. Pero no creo que sean esos factores hoy. Para mí es estar en otro lado. Allá adentro tienen cola, nagan. Me parece. Porque a veces se suele ver cuando están y no comen. ¿Usted lo ve los pejerreyes? Sí, recién vi dos, tres y dando cuenta. ¿Ah, sí? Ahora. ¿Ignoran la comida? ¿No le dan bola? Es como que hay pizclicas, pero son muy chicos. Capaz que es feriado, ¿viste cómo es? Sí, no se sabe nada. Esto es como el fútbol, ¿viste? Está igual. Está igual. Lo inesperado. Impredecible. Yo pensé que venía, te digo la verdad, y me encontraba que iban a hacer una pesca hoy a la mañana bárbaro. Sí, no, ayer estuvo la pesca. Sí, no, estos días sí se pescó. Pero bueno, había un poco más de agua. Pero mirálo, ¿cómo está el agua para el pejerrey? ¿Está bárbaro? Sí, está bárbaro. Yo los veo que están, andan de ahí, pero son chicos. Yo tengo piques, pero no, no, no. Pues saqué este recién, pero bueno. Y bueno. Después nada, andan igual dando bola. Claro, yo no saco ni el equipo porque no voy a pescar, entonces no es buena propaganda, ¿viste? Claro. Yo tengo que pescar cuando hay piques, entonces es más fácil. Ahí, ¿sabés qué? Seguro. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Gracias, ¿eh? Te ruego. Claro, cuando te preguntan, cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué contestamos? Esto es lo lindo de la pesca. Siempre lo dije, dos más dos no es cuatro. Y cuando uno más cree que sabe, es cuando más preguntas se hace. Y cuando uno cree que sabe, es cuando se da cuenta que menos sabe. Así que imagínense el que no sabe. A veces no saber, ignorar un montón de cosas, te quedás con que no hay pique. Y como hoy, mirá que mañana. Miren que mañana. Te quedás con eso de, y no hay pique. Y bueno, no hay pique. Buen día, suerte. Este, que increíble por YouTube, ¿eh? Yo he hecho televisión en la ciudad, pero hace... Muchísimos años. Y después, cumplí 25 años con la radio. Y la radio no te muestra. Ahora, YouTube, juro que desde que estoy en YouTube, el otro día fui a comer unas porciones de pizza. Que les mando un saludo a los empleados de Pizzería La Nieve, Mar del Plata. Pizzería La Nieve. A Omar también les mando un saludo. Llegué, pedí unas porciones de pizza y me tuve que sacar fotos con los muchachos. Este, porque me reconocieron por YouTube. Bueno. Aquí es un puestito que se vende pernado. Y ya estamos saliendo, ¿eh? Espero que se dé la pesca del pejerrey. Yo creo que hoy está bárbaro. Creo que en cualquier momento va a empezar a rimar. Hay mucha ceba en la costa. Así que, bueno. Nos vemos.